No te lo ves a ti, no te lo ves a ti, no De que poto ni comodo apagala a gorila No te le quieres porque yo me pongo a gorila No te lo ves a ti, no te lo ves a ti, no No te lo ves a ti, no te lo ves a ti, no No te lo ves a ti, no te lo ves a ti, no te lo ves a ti, no No te lo ves a ti, no te lo ves a ti, no No te lo ves a ti, 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 no te lo ves a ti